La lámpara panal es uno de los productos icónicos de cerámica suro, es un producto que mi padre diseñó en los 60's, yo en realidad lo descubrí buscando unos moldes en la fábrica a principios de los 90's. Yo en ese momento estaba abriendo un bar con unos amigos, un bar en Guadalajara de música electrónica y estaba buscando una lámpara para poner en el bar y las instalamos ahí y desde que están colgadas ahí en el bar América se han vuelto un producto que toda la gente le llama la atención y le gusta y enseñan una cosa, que él no era un artesano tradicional, como que tenía otros intereses y también quería desarrollar otro lenguaje en la cerámica, aunque seguía haciendo estas cosas muy tradicionales, pero también tenía interés por otra estética como más moderna, más contemporánea, que no tenían los artesanos de su generación.